Seguimos con la simpatía de Melanie. Hola, soy Melanie Hernández, tengo 17 años y vengo de Bronzeville, Texas. Vivo con mi mamá, mi papá y mis tres hermanos. ¿A quién admiras? ¿A Angelita? Ángel Aguilar. Por ella me corté el pelo. La vida salió ahí y dije, no, pues se pareció. Andamos en la misma frecuencia. ¿Verdad pensaste? Y aunque yo haya nacido en este país, me siento muy orgullosa de ser mexicana. Toco violín y guitarra. Y también canto. Quiero cantar frente a la gente y ser parte de la banda que se está armando aquí. Duro, relajo. Ya te estoy quitando, turito. Lo he prestado. Ya te estoy quitando, turito. Lo he prestado. ¡Adiós! ¡Fuera! 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 Pero no, Pepe, traté de detenerlo. Don Cheto y Chiquis vieron. Ya estamos muy lejos, hasta la sana distancia ya. Mira, Melania, las cosas difíciles que a otros niños se les hace difícil aprenderlas, tú ya las tienes. Te falta detallitos que te lo da cantar mucho, estar en el escenario. Y yo, porque las cosas más difíciles de la canción, si la lograste, yo te voy a dar el paso. Muchas gracias, Don Cheto. Sí, yo también te doy el pase. Gracias. El pase, por esa misma razón. Y siento que con otra canción, si la amarras bien. Es como controlar tu energía y conectarlo con la voz. Toro, 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 entra de largo. O sea, ¿me entiendes? Hay que, está hablando de muchas cosas en la canción. Analízala con tu familia y regresa en cuartos de final, porque también te voy a dar el pase. Muchas gracias. Gracias. Pero, ¿te haces caso a Pepe Ganza, eh? Sí. Continuamos con la energía de Fer. Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola. Ay, qué luz tan cancule. Todo el outfit me costó, es muy barato, me gusta hacer trip shop, entonces pues... Ah, muy bien. Es que esa es la tirada, viejo. El vestirse perro no tiene nada que ver con cuánto ganchas en las garras. Oh, sí, sí, sí. Es buen gusto. No me gusta gastar mucho dinero en ropa. Soy Eric Inagro de Córdoba, Veracruz, México. Ahora resido en Sacramento, California. Tengo 26 años. Me llamo Fernando Hernández Peñuela y me dicen Fear. Yo les cuento español porque es mi primer idioma. Es la ruta que yo me quiero vivir con mi música. Y el público, aunque no lo entienda, sí le está gustando. Conseguir un contrato en Sony Music es lo que yo necesito para llevar mi música a lo grande. Fear. Fear. ¿Quién? Fer. Yo soy el rapero, yo soy el cantante. Fernando Piñuela es impresionante. No me digo suena, yo no soy forzante. Yo escribo mi rima, no me guía nadie. Soy independiente. A mí me gusta el arte que me manda. ¿Quién? Sí, a mí nadie. Escribo sin pluma. Vuelo como el ave y abajo del sol todos somos nadie. Pero entre la chuma yo soy el diamante. Yo soy el que dice. Si ni pa'lante yo no me derrumbo. Soy tormenta grave. Me dice María. Bicho como Yankee, pero palo Pereira, pachuco pedante. Es una rima que dijo mi madre. Ya se las digo porque son mis hijos. Les saco los viejos y los rapos delizos. Dima borrachua porque está fría. De agua estiva y luego me alivia. Me gusta el dinero. Yo soy un güero, yo soy el moreno. Vengo como fierro. Soy el mexicano que bice de cuero. No soy de lo fino, pues yo no soy perro. Yo hablo sincero. Me gusta mucho a mí también. Me pareces muy original, muy auténtico lo que platicábamos ahorita. Gracias, gracias, gracias. Mira, yo te veo que el rap, el trap te mueve bien y todo. Tienes que trabajar en la adicción para que te entienda toda la raza porque sí tienes que estar uno como muy pendiente. ¿De qué estás diciendo él? El aire, sí, sí, sí. Pero de ahí en fuera me gusta mucho lo que haces, chavales. Nada de volverte a ver, te voy a respasar. Sí, sí, la canción que viene es la volvamos a poder escuchar y entender la verdad. Oye, vale, pues te llevo a los cuatro. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, felicidades. Gracias. Increíble, eres un artista. Nos vemos pronto. Sí, me encantó. Un artista total. ¿No eres muy trapeada, trapera, chiquis? Ay, me encanta a mí, sí. ¿Y eres buena para trapear? Muy buena para trapear. Para barrer, para barrer, para todo. Gracias. 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 Gracias.